Dios bendiga a cada hermano, Dios bendiga a cada amigo que escucha en esta preciosa tarde aquí en la ciudad de Hyattville, en el estado de Maryland, a todos los que cruzan aquí esta avenida, a los que están mirando quizás en diferentes países, Dios los bendiga grandemente. La palabra de Dios nos dice a nosotros, hablando del Señor Jesucristo, dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede echar todo el ser en el infierno, dijo el Señor, a ese hay que temer. Y yo sé que las personas se preocupan cuando llega una enfermedad, cuando viene algún anuncio de un huracán, un tornado, incluso si usted este día aquí en la costa este de Estados Unidos hay advertencia de código rojo del aire contaminado por tanto incendio, lo cual yo tengo ya 33 años viviendo en esta área, nunca había visto algo parecido a lo que se está mirando aquí. Pero esto es parte del cumplimiento también de la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 Pedro 3, versículo 9, en adelante dice, Dios no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Dios, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que viva, es puesto delante de ustedes, dice la palabra, la muerte y la vida, escojan la vida para que vivan. Pero la gente le tiene temor a cualquier enfermedad, cualquier pandemia, mire cuánto tiempo anduvimos protegidos con las máscaras, con la vacuna, la obediencia. Pero digo yo, ¿por qué la gente no se pone a pensar en la vida eterna, en la eternidad? ¿A dónde usted pasará la eternidad, mi amigo? ¿A dónde usted pasará toda la eternidad? Porque la vida no termina con la muerte. Qué bonito fuera, ¿verdad? Así como piensan aquellos que se suicidan, que el diablo les gana la batalla, les mina la mente y les dice que se quiten la vida y se maten, que creen que quizás quitándose la vida van a poder abandonar el sufrimiento. Pero no, qué triste y lamentable, es que verdaderamente cuando llega la muerte, es cuando empieza la vida verdadera, la vida eterna. Porque la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, pero el alma, el alma que usted tiene, que es eterna, ese ser inmaterial, ese ser que yo no puedo ver, el que vive dentro de ese cuerpo, esa alma, es la que se salva o la que se condena. Ya apuesto a pensar usted, mi amigo, ¿a dónde irá usted a pasar la eternidad si usted muriera hoy esta noche, si usted muriera esta tarde, yendo de camino a su casa o al acostarse ya no puede levantarse, ¿a dónde irá su alma? Piense por un momento, piense que lo más valioso, lo más grande es la salvación de su alma. Cristo dijo que gana el hombre, sí, y gana el mundo entero, gana todas las riquezas, obtiene todos los placeres de este mundo, pero al final de su vida muere y va a la condenación, que es terrible. Cristo habló en esta parábola del rico y Lázaro, donde aquel hombre que se había dado gusto, que había dado gusto, por así decirlo, en este mundo, había vivido placenteramente, disfrutado de la vida terrenal, pero cuando murió, la Biblia dice que estaba en el lugar de tormento. Más aquel pobre que estaba ahí, quizás con sufrimiento, con mucha llaga, bien enfermo, la Biblia dice que estaba en el paraíso de Dios, que estaba con Abraham, en el seno de Abraham, disfrutando las maravillas de Dios. Mira cuál es la diferencia, ¿a dónde quiere usted pasar la eternidad, mi amigo? ¿A dónde quiere usted pasar la eternidad? Para ir al cielo, solamente hay un camino, escuche bien, escúchelo bien, nunca lo olvide, solamente hay un camino y ese camino es Jesucristo. Cristo dijo en San Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo, los apóstoles, los discípulos predicaban y decían que no hay otro nombre debajo de este cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, solamente Jesucristo, hombre. Y en ningún otro, dice la Biblia, hay salvación, en ningún otro, solamente en Jesús, solamente en Cristo. Si usted no ha recibido a Jesús, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido perdón al Señor, Señor, quizás usted le ha pedido perdón a los hombres, quizás usted ha ido a un confesionario y le ha contado sus pecados a otro pecador igual que usted, quizás borracho y mujeriego más que usted. Usted no le ha confesado los pecados al Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo presentó y dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesús. Jesucristo habló más del infierno que del cielo, porque Él sabe que en el cielo todo el mundo cree, sabe que hay un Creador, que hay un cielo, que son las mansiones celestiales, donde está nuestro Creador. Pero también la Biblia habla de un infierno, de un lugar de condenación. Por toda la historia, la gente siempre ha creído, Dios ha hablado al hombre, Dios le ha hablado a aquellas generaciones que se pervertieron, que se pervertieron en el pecado, en la maldad. Dios no va a permitir que ninguna persona muera sin que antes se le dé la advertencia. Los del diluvio, en el tiempo de Noé, 120 años, aquel hombre pregonando la palabra del Señor, que venía un diluvio, pero aquellos se divertían en el pecado, en la borrachera, en la maldad, tal y como estamos viviendo hoy en día. La generación de Sodoma y Gomorra solamente pensaban en la maldad, en el deleite, el pecado. Dios también les dio un periodo y envió mensajeros a predicarles la palabra y no se arrepintieron. Pero hay algo en la Biblia bien bonito y es una ciudad que se llamaba Nínive, en el cual también se había corrompido, había pecado, había maldad, pero Dios envió a un predicador llamado Jonás que fuera a predicarle a aquella ciudad que el pecado había llegado a la presencia de Dios. Pero el Señor lo envió y dijo, lo voy a decirle a esta gente malvada y pecadora que dentro de 40 días voy a destruir esta ciudad porque Dios aborrece el pecado, ama su creación, Dios abra, Dios ama a la creación máxima que Él tiene al hombre, al ser humano. Por eso en la creación Él solamente decía la palabra y las cosas acontecían, pero cuando llegó el septo día, el Señor dijo, detuvo su creación para crear al hombre, la máxima expresión de Dios. Y la Biblia dice que hemos sido creados, hemos sido formados por Dios a su imagen y a su semejanza. Entonces Él no quiere que se pierdan y por eso Él le mandó este mensajero y aquellos hombres que eran malos, perversos, creyeron al mensaje. El rey de aquel pueblo mandó a ordenar una ley ejecutiva, como le llaman hoy, que tenían que ayunar, que tenían que humillarse delante de Dios. Y aquel hombre puso a ayunar a los viejos, a los jóvenes y hasta los niños y hasta los animales. Y Dios vio el arrepentimiento de aquella gente y Dios cambió de opinión y no destruyó aquella ciudad. Este es el anhelo de Dios en este tiempo. Pero mire, la gente no quiere nada con Dios. La gente tiene el tiempo para todos sus placeres, para todos sus paseos, para todo el trabajo, el deporte, para todos los pasatiempos, el pecado y la maldad. Pero no quieren apartar tiempo para acercarte a la iglesia, a escuchar un mensaje. Aún aquí pasan personas que rechazan este tratadito, este folleto. Cuando se le entrega este folletito que contiene palabra de Dios, no lo quieren recibir. Algo otro lo agarran, lo enrollan, lo tiran en la basura, lo tiran al piso. Algunos vienen y insultan, hablan de nosotros, que creen que no tenemos que hacer, todo tenemos que hacer, pero tenemos nosotros esta responsabilidad, este mandato delante de Dios, que dice el Señor que si lo hacemos de buena gana, recompensa vamos a tener, pero que si no, la comisión ha sido impuesta a necesidad que vayamos a predicar este evangelio. Y ese es el mandato de Dios para todo creyente, para todo cristiano. Y Dios bendiga a aquellos que comparten la palabra, como los miembros de Remanente Fiel, que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo en diferentes lugares, los días jueves, en todas partes, los sábados, en los parques, que bueno. Y espero que los hermanos que también están mirando este video en diferentes partes del mundo, quizás están en alguna iglesia donde no salen a predicar, donde no hay evangelismo, usted tiene que movilizarse, usted tiene que predicar esta palabra. Los líderes de las iglesias, los pastores, tenemos que salir a predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles y son tiempos finales. Estamos viviendo tiempos extras, estamos anunciando que lo peor de la historia de la humanidad se acerca a este mundo, los juicios vienen. La Biblia dice aquí, en 1 Pedro capítulo 11, dice la palabra que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, dice, serán conmovidos, los cielos serán destruidos con fuego, porque Dios hizo pacto con Noé, que después de aquel diluvio, nunca más el Señor va a inundar este mundo con agua. Aunque han habido grandes inundaciones, el cambio de clima y todo eso, pero Dios prometió, por eso a cada vez que hay lluvia y se mire ese arcoíris hermoso en el cielo, Dios se acuerda de ese pacto. Pero lo que está establecido en esta palabra es que los cielos y la tierra que existen ahora, dice que serán desechos, serán quemados. Y la palabra dice, si estas cosas han de acontecer, ¿cómo no debéis vivir nosotros en una santa y piadosa manera de vivir? Eso es lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él. Dios llama siempre al pecador y dice Dios en su palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Acérquense a mí, todos los pecadores, limpiar la mano y vengan a mí, dice el Señor, que aquel que viene, Él no lo echa fuera, que aquel que confiesa su pecado, y si aparta, alcanza la misericordia de Dios. Y en esta tarde, aquí hemos venido nosotros, en el nombre del Señor, a predicar este evangelio, a llamarle a usted al arrepentimiento. Dios dice, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice el Señor, yo estoy a las puertas, estoy a las puertas de tu corazón y llamo. Si tú abres, dice el Señor, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú vas a cenar conmigo. Esa es una invitación de amistad, el Señor que tu Cristo dijo, yo ya no los voy a llamar a ustedes siervos, los voy a llamar mis amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero los amigos se cuentan todo. Eso es lo que Dios, eso es lo que el Señor quiere, quiere ser tu amigo, el amigo fiel, el que nos falla. Los amigos en este mundo fallan, los amigos son mentirosos, son hipócritas, son interesados, los hombres fallan. Y el hombre cree, y el dicho verdad, que el mejor amigo del hombre es el perro. La verdad que los perritos son buenos amigos, son buenos compañeros, pero no es el mejor amigo, el mejor amigo se llama Jesucristo de Nazaret, aquel que vino, dejó su trono de gloria, vino para ser martirizado en esa cruz por tu pecado. Él fue masacrado en esa cruz, como dice el profeta Isaías, que él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y que por su llaga nosotros hemos sido curados, hemos sido salvados, hemos sido perdonados, pero ese perdón no es automático, mi amigo. Usted tiene que recibir este regalo, usted tiene que recibir esta oferta de salvación. Y por eso Dios dice, vayan por el mundo y prediquen este evangelio a todas las criaturas y los que crean y se bapticen van a ser salvos. Los que no crean, dice el Señor, serán condenados. Esa no es palabra mía, esa es palabra de Dios y está escrito en esta Biblia. Y lo que aquí está escrito, dijo Cristo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no, es que esta se va a cumplir. Lo que dice sí en esta Biblia será así por toda la eternidad y lo que dice no, será no por toda la eternidad. Nadie podrá cambiar los designos de Dios. El hombre, el ser humano puede pensar de diferente manera, pero Dios dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Eso es lo que dice Dios. Pero dice también que le envía la palabra y dice que como la lluvia desciende del cielo y cae a la tierra y la hace germinar, así es mi palabra, dice el Señor cuando yo la envío. Sé que una palabra de Dios que usted se lleve en el corazón, usted que se lleve ese tratadito y se da la oportunidad de leerlo, esa palabra tiene poder, esa es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra del Dios del cielo. También Jesús dice que hay que escoger el camino estrecho. Y eso es lo que al ser humano no le gusta, eso es lo que el hombre no quiere, porque caminar en el camino ancho es fácil, donde va toda la gente y lo que dice la gente, ahí va todo, ¿verdad? Va Vicente y todo el mundo, pero por el camino estrecho, dijo el Señor que eran pocos los que van, son pocos los que lo hallan y pocos son los que quieren persistir, pero es el único que conduce al cielo, mi amigo. Si usted se encontrara perdido, usted está buscando el camino para poder salir y si es el único camino para ir al cielo, ¿por qué anda preguntando por otro? ¿Por qué no busca ese camino para llegar a las mansiones celestiales? ¿Por qué camina sin Cristo, sin Dios, sin fe y sin esperanza? ¿Usted camina sin brújula? ¿Usted camina sin GPS, camino al cielo? Mira ustedes sumando la tecnología, ¿cómo estamos ahora? Con el GPS que nos conduce a donde queremos llegar, pues ese es Cristo Jesús. Él nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Espíritu Santo, su amor para que aquel que está con Él no se pierda. Dijo el Señor, aquel que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito el Señor, esa luz que alumbra a todo hombre, vino a este mundo, recibe la, ya no camine en oscuridad, ya no camine en tiniebla, venga el Señor. Y más para los padres de familia, madres, esposos, que si ellos están perdidos, van por el camino equivocado, sus hijos siguen su ejemplo, qué triste. Amigo, usted que tiene hijos, usted que tiene esposa, ¿qué ejemplo le está dando a sus hijos? ¿Qué está haciendo usted con esa herencia que Dios le ha dado? Dios le va a pedir cuentas por su alma y por la familia que Dios puso en sus manos. Bueno, usted es responsable, usted es responsable de esa familia. Mientras ellos, Dios se los da para que los guíe, denle el buen ejemplo. ¿Pero qué ejemplo usted le está dando? Beber cerveza, fumar cigarro, tener tres mujeres, tener tres maridos. No, Cristo es el único que puede ayudarle a que usted tenga esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Solo Cristo puede darlo. La gente le gusta, ¿verdad? Vivir, vivir cómodamente, vivir bien y quieren tener paz sin el príncipe de paz. Usted tiene que invitar a Cristo a su hogar, tiene que invitar a Cristo a su alma, a su corazón. Ese es el reino de Dios. Aquel que se quiera dejar gobernar por Cristo a través de su palabra. Y en esta tarde hemos venido a pregonar este evangelio. Si hubiera, por la gracia y misericordia de Dios, alguna persona que en esta tarde quiera entregar su corazón a Cristo, se puede acercar a este lugar. Si usted quiere una oración en esta noche, en esta tarde, acérquese aquí. Hemos venido a predicar el evangelio y también a orar por la necesidad, por esa necesidad suya. Se puede acercar con confianza y puede pedirnos, hermanos, oren por mí, aquí estamos, para orar por su alma, por su salud. Quizás usted está pasando problemas serios, familiares, matrimoniales. Quizás sus hijos están rebeldes. Mire cuánta rebeldía hay en los jóvenes. Cuánto pecado. Jovencitos. Qué tremendo. Porque los padres se descuidaron el afán, dos, tres trabajos. No se acuerdan de Dios. Y cuando usted abandona a Dios, se mete el otro, se mete el diablo. Y Cristo dijo que el diablo vino para matar, robar y destruir. Mira si algunas dos semanas atrás estuvimos en la corte y qué triste ver jovencitos de 19, 20 años recibir castigos de condenas de 50 años para estar en la cárcel. Y ahí es terrible. Es terrible. Joven, amigo, padre de familia, piensa en sus hijos. Usted que está joven, deje el mal camino, deje las malas compañías, las malas influencias. No camine en ese camino que va. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Estás a tiempo, mi amigo. Tienes vida. Qué triste que en la iglesia lo andan buscando a uno para ir a velar muertos allá. Para que lo lleven ya como un cadáver a la iglesia donde nadie va a poder hacer nada por usted. Hoy que usted está vivito, que tiene salud, que tiene sabiduría, hoy venga el Señor, entregue su alma a Cristo. Acepte al Señor como su único y suficiente Salvador. Hay solo uno. Solo uno. Y ese es el seguro de su alma. Si en este día quiere usted aceptar a Jesús, acérquese aquí, que queremos orar por su alma. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, queremos también darle las gracias a los hermanos que están conectados a través de esta transmisión. Y los que verán el video también. Si usted ha recibido palabras y le gusta el evangelismo. Gracias. Gracias. Gracias.